Porque queremos que estés informado. Noticel, la verdad como es. A solo dos días para que entre en vigor la nueva orden ejecutiva, Wanda Vásquez trata de conciliar las preocupaciones del sector médico, que propone no alterar las reglas de convivencia social en esta etapa de la pandemia y del sector económico, que insiste en medidas menos restrictivas que permitan mayor actividad comercial. Los candidatos a la gobernación coinciden en que el sistema de instrucción pública debe ser más efectivo en el servicio esencial que ofrece al país de educar, a la vez que los maestros merecen mejores salarios y condiciones laborales. Poco más de 7.000 contribuyentes están en la espera del reintegro. Esa cifra representa un 3% del total de las planillas a reintegrar. Para más detalles, visita noticel.com y nuestras redes sociales. Y recuerde bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.